Acaba de ganar Albuy, 1 a 0, frente a Alcalo y papá. ¿Cómo andás? Qué grito, ¿no? Qué felicidad. Sí, felicidad. ¿Y qué necesario el triunfo? Necesario porque estamos abajo. Ahora nos despegamos un poquito de los últimos puestos. Sí, la verdad que sí, contento porque lo planteó más o menos como venía con estudiantes. Sorprendentemente, nos sorprendió todo. Está encontrando un poco de juego y la idea es que quiere el aparato. Le temo feo a este técnico. Vino encontrando un equipo que la verdad que estaba mal y ahora contento. Bueno, a festejar. Nos contamos. Buena semana. Gracias. Bueno, ganó Albuy, todos felices, todos contentos. ¿Cómo? Ganó Albuy. ¿Contenta por ganar Albuy? Sí, re. ¿Visteaste mucho el gol? Sí, bueno, estaba media dormida, casi me duermo. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿con quién venís a la cancha? Con mi mamá, mi papá, mi amiga, mi hermano y mi hermano. Bueno, ahora te despertaste porque ganó Albuy. Sí. Bueno, a festejar. Bueno, ganó Albuy 1 a 0. Sobre el final, un estallido. Era, la verdad que iba a ser, el Inche ha sido ahí con mucha nunca, si el partido termina 0 a 0 porque Albuy lo intentó por todos lados y contento porque ganó Albuy. Sí, re contento. ¿Te hace mucho el gol? Sí, fue. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Era el gol decisivo. Bueno, gracias. Bueno, se van los hinchas, contentos lógicamente, está matando Albuy allá. Pero, la verdad que necesario, vení, vení, necesario el triunfo para Albuy para alejarse un poco más de su navaja. ¿Y cómo lo viste Albuy hoy? Y lo vi muy bien. Nada, un partido bastante peleado porque Cabo pudo llegar muchas veces, pero al final yo creo que con el paso ese de Tomasetti pudimos encajar ese gol que tanto deseábamos en el partido. ¿Festilaste mucho el gol? Sí, sí. ¿Iba a seguir con Blanca si terminaba 0 a 0? Sí, sí, porque por los anteriores del partido más que nada, porque estamos ahí abajo en la tabla y por suerte pudimos salir. Bueno, a festejar. Dale, gracias. Bueno, ¿y contenta? Sí, muy. ¿Porque ganó Albuy? ¿Festilaste mucho el gol? Sí, bastante. Festejé mucho, estuvimos re bien, jugaron re bien. Bueno, Alito también la repartió. Bueno, pues te vas contenta. ¿Eh? ¿Te vas contenta? Sí, muy contenta. Bueno, festejar. Sí. Bueno, se dan los hinchas de Albuy y maestro, se gritó fuerte el gol, ¿eh? Fue un colazo y se gritó como nunca. Necesario encima. Necesario. Hay que aprovechar que pudieron los de abajo. Pero jugamos bien, jugamos bien. Jugamos bien, el otro día con estudiantes también, no se estaba dando el resultado y bueno, no entraba. Pero bueno, entró una y mereció más. Hoy va a doler, ¿no? Si no se ganaba, porque Albuy creo que hizo todo lo necesario para quedarse con la victoria. Sí, hoy, el otro día también. Ahí ya hay varios partidos que venimos perdiendo puntos por eso, pero está jugando bien, me gusta. Está encontrando a poco la idea, ¿no? Sí, sí la está encontrando. Hay buenos chicos jugando en el medio, armando un juego. Me gusta, me gusta el juego. Bueno, a festejar. Gracias. Gracias, maestro. Chao. Bueno, y papá, ¿cómo lo viste Albuyce hoy? Bien, bien. La verdad, Tomasetti la figura. Tolosa también figura. Poco perdido en Muñoz, pero lo importante es el equipo, ¿no? Y nada, tres puntos para casa. Hoy va a valer mucho si Albuyce no ganaba por todo lo que hizo durante el desarrollo del partido, ¿no? Obvio, como son todos los partidos. Como lo escribe a Marco siempre, siempre cuando juega malo putean y cuando juega bien no dice nada. Y hoy tuvo una en segundo tiempo. Hoy tuvo una, pero jugó muy bien, jugó muy bien Marco. Bueno, a festejar. Dale. Gracias, papá. Nos vemos. Bueno, y maestro. Sí. Hola. ¿Y cómo lo viste Albuyce hoy? No, la verdad, jugó muy bien. La figura Tomasetti, Tolosa y Giacoblis. ¿Y está tan fuerte el gol de Tolosa? Sí. No sabés cómo lo grité, estaba desesperado. Bueno, ahora a festejar. Sí. Bueno, muchas gracias. Un saludo para casa. Obvio. Chao, papá. Y maestro, ¿vos cómo lo viste hoy? Ah, bien, bien. Yo creo que se jugó bien, se mejoró un montón. La verdad que el equipo cambió. Tomasetti, la verdad que la rompe toda, toda, toda. Así que no, no, la agarró muy contento. Se ganó y bueno, las fechas jugaron todos para nosotros porque perdieron todos los abajo y nosotros ganamos. Así que nada, más contento. O hizo todo Albuyce para quedarse con la victoria. Iba a dar mucha bronca, ¿no? Iba a dar mucha bronca, ¿no? Si no podía ganar. Lo que pasa es que también hay que ver acá el tema de los árbitros. El arquero desde los 10 segundos se estaba tirando al piso. El árbitro no, un penal que no gobró en el segundo tiempo, no le sacaba amarilla. Y eso también suma. A pesar del técnico ganamos. Así que, no, nada, bien. Fundamental haber ganado hoy para ir a San Juan y bueno, ver qué se puede traer allá. Bueno, a festejar. Dale. Sí, obvio. Gracias. Chao, papá. Nos vemos. Y maestro. ¿Qué logra, dale? No. Sufrido, sufrido, pero merecido. Muy merecido. Eso, ¿no? Iba a dar mucha bronca si alguno se quedaba con los tres puntos. Por todo lo que hizo en el desarrollo del partido, ¿o no? Tuvimos cinco claras. La verdad que justo ganadores, gracias al pueblo de Floresta. ¿Va mejorando el equipo? ¿Te va gustando? Sí, creo que estamos para reducidos. Nos lo merecemos. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y papá, vení. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo lo viste? Bueno, hoy no pudo venir Luca, pero voy a estar acá en representación de él. Te voy a dar mi análisis. La primera mitad del primer tiempo, un espectáculo. Llegamos 28 veces, pateamos, llegamos, no se pudo, no se dio. Decaímos un poquito en el segundo, en la segunda parte del primer tiempo. Ellos tenían que hacer algo también, pero lo defendimos bien. Entonces, un partido hasta ahí, contento por lo que vi, pero ansioso del resultado que estaba por venir, que era el segundo tiempo que teníamos que ganar. Estábamos en casa y necesitábamos los puntos. Te acordás cuando dije, por ahí, hace dos partidos, también allá en Quilme, con los pincharratas, les jugamos bien, les jugamos mano a mano, y ellos son un equipo de primeros. Sin embargo, les tuvimos a la altura y no se nos dio. Se les dio a ellos y no por mucho más, ¿eh? Y hoy, en el segundo tiempo, se pudo dar, se pudo concretar lo que buscamos durante todo el partido. Como diría tu pibe, hoy no solo hubo fútbol, sino también hubo huevo. Hubo huevo, hubo fútbol y me gustó. Y el camino es por acá. Así que, ojalá que lo vea paparato, es por acá. Los últimos tres partidos, contando este, los mejores que vi en toda la temporada. Bueno, festejar. Bueno, festejar, gracias. Papá, nos vemos. Bueno, sí, lo de Tomasetti, ahora lo vamos a destacar. Vení, vení. ¡Vamos, carajo! ¡Hoy jugamos bien, eh! Vení, vení, decilo. Vení. Dale, Lea. ¡Obvio! Dale, vamos, Lea. ¿Cómo es? Hoy jugamos bien. Tratamos de jugar a la pelota. Tomasetti, un monstruo. Tolosa aguantó todo. Y merecíamos ganar. Hoy jugamos con un 10. Jugamos con un 10 que genere fútbol. Así vamos a ganar más partidos de lo que vamos a perder. ¡Vamos, Leandro! ¡Y vamos, Albois! Muchas gracias. Bueno, se van los hinchas Albois. Lógicamente, que muy felices por esta victoria. No solo necesaria, sino creo que clave. Porque habían perdido todos los de abajo. Había perdido Flandre, había perdido Almagro y Albois. Y ganando este triunfo le sacaba 8 puntos a Flandria y a Santermo. Importantísimo, teniendo en cuenta. Vení, vení. ¿Cómo? Qué triunfo. Importantísimo. Sí, sí, nos necesitábamos. ¿Necesario? Muy necesario. Aparte, ya levantamos con estudiantes. Más allá que ellos nos subestimaron. ¡Se está! Pero un triunfazo. Un triunfazo. Una alegría. Uy, iba a dar mucha bronca hoy si no ganaba, ¿no? Por todo lo que hizo en el desarrollo del partido, el equipo. Yo creo que fue el mejor partido del torneo, me parece a mí. Este es agropecuario ahí, pero me parece que este. Sí, pero el desarrollo de todo... El desarrollo me parece que fue el mejor. Y era muy injusto si no ganábamos. Ese gol fue el gol de la justicia, digamos. Y podíamos haber hecho el segundo. Sí, lástima. Pero bueno, la verdad que ahora, también hay que decirlo, cuando juega más se dice, hoy jugó muy bien. Y hay que destacar que creo que Paparato le va encontrando... A veces no coincidimos, yo en particular no coincido tanto con algunas cosas, pero creo que hoy los tres puntos, lógicamente, tendrían que haber sido algo y por suerte fueron. Sí, sí, jugamos muy bien, eso es lo importante. Si hoy empatamos, igual no íbamos a ir con el sabor amargo de que no ganamos, pero sí reconociendo que jugamos muy bien. Bueno, festejamos. Sí, sí, gracias. Gracias, papá. Bueno, vení, Uru, vení. Y hoy sí, ¿no? Hoy sí jugó bien algo. ¿Cómo lo viste vos? Y jugó bien. Con estudiantes ya se mereció más, pero bueno, hoy jugó un poco mejor, no se le dio, pero bueno, son tres puntos que había que ganar, como sea. Que del 1 al 10, ¿cuánta bronca te iba si Albois empataba este partido por lo que había hecho en los 90 minutos? 10, pero bueno, es lo que tenemos. Es Tomacetti, alguno más, y la que te sale la tenés que meter, la tenés que aprovechar. Bueno, gracias, papá. Vení, vení. Hoy sí, ¿no? Hoy creo que... Algunos detalles, pero la verdad que hoy si empataba Albois no iba a dar mucha bronca a todos, por todo lo que hizo. Yo creo que Albois jugó a ganar, es lo que pedimos nosotros los hinchas. Hoy, por ejemplo, yo hablaba mal del 9, hoy el 9 jugó un partidazo. Trajimos, trajo a un 7 que la pegaron. El pibe del 7, la verdad que la rompió. Es un jugador distinto, por eso la gente lo aplaudió tanto. Nosotros pedimos esto, que Albois vaya para adelante. Después puede perder, puede ganar, pero esto es lo que pide el hincha. Vos fijate la diferencia de la gente, cómo sale la gente de la cancha. Otros salen, pues salíamos puteando, que a quién trajeron. Hoy el 7 trajeron, la verdad que el pibe la rompió. Y el 9 hoy me tapó la boca, porque yo pensaba que venía... No, pensaba. Ojalá que siga jugando mejor. Pero la verdad que hoy Albois... Ya de la liga donde venía, pocos partidos jugados. Hola, ¿todo bien? Pero bueno, la verdad que es un partidazo. La liga, y vos ves el currículo del jugador, no lo trae ni en pedo, vamos a ser sinceros. Vos jugó un partidazo, no es que la bajaba de pedo. La bajaba un jugador, el 7 jugó muy bien. Los atrás más o menos metieron huevo. Le faltó un poco más Muñoz, porque Muñoz es un tipo que te saca 10, 20, te apretaba por partido y sacó 2-3. Y se equivocó, pero es lo que pide el hincha, viste. Huevo. Sí, por eso cuando miraba el reloj y veía que pasaban los minutos y que no llegaba, lo digo, ¿con qué bronca no vamos a ir si esto termina 0-0? La gente se iba ahí puteando y no era... Hoy no era para putear. Yo te digo sinceramente, no era para putear, metieron un montón. No era para putear los jugadores. Nunca los van a putear los jugadores cuando meten lo que tienen que meter. Y después no era para sufrir así, era para ganarlo más fácil. Pero somos Albois y vamos a sufrir hasta el final. Siempre, esa es la frase. Esperemos que nos salve. Mirá cómo pusimos la tribuna. La gente siempre está. Muchas gracias. Así que bueno, que sigan bien. Chau. Bueno, vamos a hacer un poco de análisis de lo que fue el partido. Que Albois ganó 1-0 frente al Cadu. Yo no sé si la luz me da bien. Yo ni estaba muy bien con la luz. Bueno, ganó 1-0 sobre el final. Desde el segundo tiempo, el gol de Tolosa. Partidazo de Tomasetti. Partidazo, 10 puntos. Si hay puntaje, algún periodista tiene que poner un puntaje del mejor jugador. El mejor jugador del partido fue Tomasetti. Jugó de 3 cuando nos necesitó. Jugó de 5. Jugó de enlace. Le pegó al arco. La verdad que hoy Tomasetti hizo todo lo que el equipo necesitaba. Hace jugar bien a sus jugadores. Hubo puntos bajos, seguramente que sí. Yo creo que Muñoz no se encuentra todavía en el equipo. Más allá de que a veces aparece para recuperar. Pero se equivoca otra vez en el pase. Pero la verdad que hoy, recién lo decía cuando hablaba con un chamillo. Iba a ir con mucha bronca si el partido terminaba 0-0 por lo que había hecho Albuquerque a lo largo del partido. En el primer tiempo ya mereció haber seguido ganando por lo menos 1-0. Y en el segundo tiempo, cuando se pone arriba en el marcador, era para sufrir menos lo que se termina sufriendo y terminar ganando mínimamente 2-0. Lo importante es que el equipo ganó, que llega a los 31 puntos en el torneo, que le saca 8 a Santelmo y a Flandria. Hay que decirlo que ellos todavía con un partido menos. Pero lo importante es que alúo Albuquerque, que en su casa tiene que conseguir siempre los 3 puntos, que no tiene que ni siquiera empatar. Y lo más importante es que hoy hizo lo que tenía que hacer. Conseguir los 3 puntos, ganarle al Cadu y tomar un poco de aire y destacar también. No solo la entrega, sino el juego, sino que este equipo de a poco, con Tomasetti en la cabeza, la verdad que lo hizo, así como en algún momento criticamos por los jugadores que traían, hay que decir que con Tomasetti la pegaron y se nota la calidad de un jugador de primera. Albuquerque va encaminado, de a poco va encaminado, así como en algún momento he dicho que Paparato no encontró el rumbo, creo que hoy y de a poco va encontrando el juego y el camino y lo que tiene que proponer Albuquerque. No solo juego, sino también entrega de huevo y nunca dar por perdido un partido. Gente, no se olviden de dejar su me gusta, dejar su comentario. Nos vemos la próxima. Chau.